Muy buenas tardes. Bienvenido, Luis. Buenas tardes, teacher. Bienvenido, Guillermo. Walter. María José. Bienvenido, Walter. Vamos a esperar un minutito a ver si se conectan de sus demás compañeros. Perdón. 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 Bienvenido, René. Buenas tardes. Buenas tardes, Ficha. Bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy entonces con la sesión 12. Permítanme un momento, por favor. ¿Se escucha? ¿Ahora sí se escucha? Buenas tardes, Salvador. Gracias, Rosa. Bueno, como les decía, mil disculpas por el corte ahí. Vamos a iniciar entonces hoy con la sesión 12 y con la cual estaríamos finalizando lo que sería la semana número 3. ¿Verdad? Espero que a esta altura ustedes ya hayan realizado las tres evaluaciones correspondientes, ¿Verdad? Ya hayan realizado los ejercicios, ¿Verdad? De esta semana. Y pues, este, vamos a ver el último tema de ahora en esta sesión. No sé si ya alguien de ustedes ya revisó la teoría y visto el video de, de, que corresponde al día de hoy. ¿Quiénes ya lo hicieron? Bueno, ¿Me podrían confirmar, por favor? ¿Nadie? Bueno, vamos a tratar la manera entonces de tocar el tema para los que no han logrado ingresar a la, a lo que es la plataforma y ver el contenido. Lo que vamos a desarrollar ahora es esta serie, vamos a ver el tema, el objetivo, vamos a ver el contenido teórico, vamos a ver un ejemplo, ¿Verdad? Luego vamos a hacer la demostración que sería el ejercicio. Y por último, permíteme una mesa. Muy bien, como les decía, vamos a ver un ejemplo, en la teoría, vamos a ver el ejercicio, que será la demostración. ¿No se escucha ahora, Leonel? Ok, hay mil disculpas. Luego del ejercicio les voy a proveer lo que es la tarea, como siempre. Vamos a hacer el cierre, ¿Verdad? Entre las preguntas y respuestas y la actividad que siempre estamos realizando al finalizar de las sesiones. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar. Y el tema de ahora es consolidar datos en Excel. Antes de comenzar, quisiera saber si ustedes tienen alguna idea o ya hicieron alguna, alguna consolidación de datos de Excel en alguna ocasión. Me gustaría saberlo. ¿Quiénes ya han escuchado y hecho este tipo de procedimiento? ¿Nadie? Luis, Guillermo, María José, Walter, Salvador, René. Ok, Gabriela, muy bien, es un tema nuevo, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver. Ve si dice que ella no. Alex, bienvenido. El tema de consolidación de datos. ¿Ya lo han hecho? Muy bien, Walter Ruttia. Ok, Salvador, gracias. Muy bien. Digámoslo así que hay un buen porcentaje de personas que nunca han hecho una consolidación de datos. Ok, gracias, Leonel. Muy bien. Carlos Leiva dice que sí, ya lo ha hecho. Entonces esto sería como una retroalimentación, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver en este caso el objetivo antes que comencemos. Y fíjense bien que es lograr que los participantes comprendan el uso de la herramienta consolidar datos para la creación de informes. O sea, en otras palabras, la parte de la consolidación de datos no es más que la generación de ciertos criterios que son parte de los informes, ¿verdad? ¿Y qué es un informe? Bueno, un informe es un documento general, ¿verdad? El cual expresa cierta información que la empresa necesita, ¿verdad? Ya sea presentar, ¿verdad? Por ejemplo, a una mesa ejecutiva, a la propia organización, al área administrativa, para tomar diferentes decisiones. Entonces, por ende, es importante crear consolidación de datos. Bien. ¿Pero qué es consolidar datos? Vamos a ver el término. Imaginemos que después de recopilar la información sobre las ventas de nuestros productos en diferentes países, tenemos un libro de Excel, ¿verdad? En donde cada hoja tiene la información de un mes en específico. Imagínese que usted, más o menos como lo que estábamos haciendo el día de ayer, ¿verdad? Con los enlaces y en esta parte de la validación y la seguridad, lo que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, información del primer trimestre y la empresa necesita saber cómo ha sido el comportamiento de ventas a lo largo de esta, del primer trimestre del año. Entonces, obviamente, hay que hacer un consolidado en donde se pueden generar diferentes elementos. Podría ser la suma de las ventas, el promedio de las ventas, entre otros valores, ¿sí? Entonces, necesitamos consolidar la información en una sola hoja para poder nosotros crear nuestro report. Pero esto se puede hacer de forma muy sencilla, ¿sí? Y es que usando Excel, nosotros, ¿verdad? Tenemos el comando consolidar que nos ayuda a obtener el resultado deseado de una manera muy fácil, ¿sí? Estamos. Entonces, vamos a suponer que tenemos estas tres hojas de cálculo. En nuestro primer libro, ¿Vean? Sí, tenemos países y tenemos su venta respectiva de enero. En febrero, en otra hoja, otras ventas, pero de otros países y su venta respectiva. Y en marzo, ¿verdad? Si se fijan, los países no se repiten según su ítem, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están del 2 al 11. Venezuela se repite, Perú, México solo dos veces y está Paraguay. Guatemala, España, Nicaragua. España, El Salvador, México. Ecuador, Ecuador, Honduras. O sea, no están ordenados basado en esto, ¿sí? Entonces, pero nosotros queremos en la cuarta hoja de cálculo de Excel, en este caso. Crear una pequeña consolidación de mi primer trimestre, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es conocer el comando consolidar en Excel. Y es este que ven ustedes a continuación. ¿Sí? Es como una columna de tres celdas, ¿verdad? Tiene tres flechas azules y entre la, entre la flecha de en medio hacia la derecha, tiene una especie como de celda de color rojo, ¿sí? Esa es la celda, ese es el ícono que representa a consolidar. Para consolidar tenemos que generar y contar con los datos, ¿verdad? Ahora, aquí se dice que se va a crear una nueva hoja al final de las tres hojas donde tenemos los datos, ¿sí? Vamos a dar clic en consolidar y se va a ver esta pequeña ventana que vemos acá. ¿Sí? Esta ventana es la ventana consolidar. En ella vamos a tener que especificar cada uno de los rangos de las diferentes hojas para hacer nuestra consolidación, ¿sí? Luego seleccionamos a través de este ícono los diferentes rangos y le damos agregar. Cada vez que agregamos una referencia con este, en este botón, debemos de darle clic en agregar. Aquí podemos tener, como en este caso son tres hojas de cálculo, nosotros vamos a tener tres rangos de referencia, ¿sí? Y vamos a poderle luego dar clic en el botón aceptar, ¿sí? Una vez que nosotros hemos hecho, una vez que hayamos hecho lo que es el agregar las referencias, ¿verdad? Que serían en este caso de donde se va a tomar la consolidación, deberemos nosotros de seleccionar si queremos usar rótulos en la fila superior y en la columna izquierda. Si estamos viendo nosotros que estamos tomando, tenemos valores superiores, como lo son las rótulos de las columnas, y si tenemos información también del lado izquierdo, como lo es en el ejemplo que les mostré acá. Acá tenemos país y mes, en este caso, y aquí tenemos los nombres de los países, ¿sí? Entonces, aquí es donde escogemos si vamos a tener fila superior e izquierda. Entonces, vamos nosotros a dar clic en el botón aceptar para crear la consolidación de nuestros, de nuestra tabla. Y tendríamos esto, ¿vean? Si ustedes se fijan, Ecuador, España, México, Perú y Venezuela, se repiten entre enero, febrero y marzo. Los demás países pueden tener uno, como Cuba, o hasta dos, como Argentina, ¿verdad? Donde hay una venta que no se dio, que puede ser cualquiera de los meses restantes, ¿sí? Y, obviamente, como les decía, al pulsar el botón aceptar, nosotros estamos realizando la consolidación de datos y esta la colocará en la nueva hoja de cálculo, donde nosotros estamos ubicados. De esta manera, la información que antes estaba en diferentes hojas, hoy va a estar en una sola, a la cual llamaremos consolidación. No sé si hasta este momento los pasos se han entendido. Sí, a la hora de realizarlo ya en la, en el, en lo que es este, la demostración, pues ustedes se van a dar cuenta del paso a paso. Pero acá se entiende cómo se va a obtener el, en la consolidación, ¿sí? No sé si hasta aquí se ha entendido, en la parte de la teoría, ojo. Sí, está claro. Ok, entonces, teniendo tres hojas, nosotros vamos a generar una cuarta hoja que la, que la llamaremos consolidado, ¿verdad? Que es como por decirlo así, la, una hoja con, con la información de los tres, de las tres anteriores. Entonces, vamos a la demostración, ¿ok? Para que ya tengo lista la hojita. Con la que vamos a trabajar. Y me confirman de recibido, por favor. Me confirman si la pueden ver, la hoja de cálculo. Sí, ya lo vemos. Ok, gracias, gracias Rosa. Yesenia, gracias. Muy bien, Leonel. Gracias. Ok, vamos entonces. Acá tengo, miren, la venta de enero. Acá tengo la venta de febrero. Y acá tengo la venta de marzo. ¿Sí? Acá es donde yo quiero consolidar. ¿Sí? Vamos a borrar aquí para que ustedes lo vean de una sola vez. ¿Sí? Ok. Lo que voy a hacer primero es colocarme en la celda de la hoja donde yo quiero consolidar. Ojo. ¿Sí? Debo de estar en una hoja de cálculo en donde yo quiero obtener los resultados. Para este caso, me voy a colocar en la hoja que se llama Consol1. ¿Sí? Y me voy a colocar acá. Entonces, me voy a venir a la ficha datos y me ubico el ícono de consolidar. ¿Sí? Vamos a dar un clic y vamos a conocer la, la ventanita. ¿Ok? Esta ventana, señores, no solamente sirve con la función suma, sino que sirve con, con varias funciones. Con la de recuento, con la de promedio, con la de máximo y mínimo, con la de producto, contar números, desviación, desviación típica, bar, estas cuatro últimas son para valores estadísticos. ¿Ok? Entonces, no solamente lo hacemos con suma, pero en este caso, para mí, en necesidad, lo que yo quiero consolidar, sí lo voy a hacer basado en suma. ¿Ok? Entonces, basado en eso, ahora vengo yo y voy a crear las referencias. ¿Qué son las referencias? Son los rangos de celda con los que yo voy a trabajar en las diferentes hojas. Entonces, para hacer la primera selección de la primera referencia, que en este caso sería enero, voy a dar un clic acá, a esta flecha y me voy a venir a enero y voy a seleccionar toda la, eh, toda la columna en este caso. Y me voy a regresar aquí a este botoncito y le voy a dar agregar. ¿Sí? Muy bien. Ahora que estoy acá, voy a hacer la segunda referencia. ¿Sí? Me vengo acá y ahora me vengo a febrero, ¿Sí? Y selecciono todo, ¿Vean? Y le doy agregar. Cada vez que agregar, que seleccionamos un rango de referencias, tenemos que agregarla. ¿Ok? Y por último, vamos a borrar acá y hacemos la última selección de la referencia con marzo. Regresamos acá. Le damos agregar. ¿Sí? Una vez que yo ya estoy ahí, puedo regresar a Conso 1 y aquí hay otras dos, tres opciones que me preguntan. ¿Desea usar rótulos en la fila superior e inferior? Y para este ejemplo, sí, vamos a darle clic en ambos, ¿Sí? Esta última es para crear vínculos con los datos de origen. Es decir, que cuando, si yo chequeo esta, cada objeto, cada elemento, este, va a decir de qué hoja viene. O le va, o al darle clic, me va a llevar a la hoja, ¿Sí? Le voy a dar clic, por ejemplo, a aceptar acá. ¿Sí? ¿Vean? Y esta sería prácticamente, si yo le doy clic acá. ¿Sí? Dice consolidar datos ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Y está diciendo que de enero B2, de enero B2, es esta. Mira. Es esta. Ok. Yo lo que voy a hacer aquí es que le doy esto. Ok. Bueno, la voy a borrar por completo, porque ya me dio un error acá. Voy a poner console 1. Lo vamos a volver a hacer, porque me dio un error ahí. Enero. Le damos agregar. Borramos. Y ahora le damos a febrero. Le damos agregar. Y hoy le borro acá y le doy marzo. Y esto es lo que nosotros tendremos que estar haciendo. Eso es lo que estoy haciendo acá, este Luis. ¿Sí? Acá tengo la hoja de enero. Bueno, voy a terminar acá. Me regreso a console 1. Y aquí le digo que quiero filas y superior y columna izquierda. Y le doy a aceptar. Y este es el resultado de mi consolidación. Vaya, lo que usted me está preguntando. Vaya, estas son hojas. Luis, esta es la hoja de enero. Esta es la hoja de febrero. Esta es la hoja de marzo. Y en console 1 lo estoy consolidando. ¿Sí? No sé si se ha entendido. El libro. Diga. No, no. Ya comprendí. Gracias. Ok. Entonces, cuando hacemos la consolidación. Acá. Este enero. Dice, sí. Quiero ver si lo alcanzan a ver ustedes. Dice, enero, signo de, signo de admiración cerrado. Dólar A, dólar 1, 2 puntos, dólar B, dólar 11. Ese es el rango que tomamos de enero. El de febrero es febrero, signo de admiración cerrado. Dólar A, dólar 1, 2 puntos, dólar B, dólar 11. Eso corresponde al rango en B. Y el de marzo es marzo, signo de admiración cerrado, dólar A, dólar 1, 2 puntos, dólar B, dólar 11. Y al seleccionar fila superior y columna izquierda, obtenemos esto que está acá. ¿Sí? ¿Y qué es esto, señores? Veamos. ¿Qué es? Un solo documento con la información de enero para los países que le vendimos de febrero y de marzo. ¿Sí? ¿Sí? De forma automática. ¿Sí? Eso es lo que hemos hecho en este caso. ¿Sí? Se tomó lo de esto y se fue colocando acá. Pero mire, profe, si para cada tabla son 10 países a los que le vendimos, correcto. Si en enero, por ejemplo, no le vendimos a El Salvador, en la consolidación sí debe aparecer. Porque en febrero sí le vendimos a El Salvador. ¿Verdad? Y si tampoco se le vendió en marzo a El Salvador, entonces solamente tendrá que tener una venta, que es febrero. ¿Sí? Se creó el espacio. ¿Verdad? Y nosotros aquí podemos poner fácilmente cero dólares. ¿Sí? ¿Se entiende esto, señoras? ¿Se entiende qué hemos hecho? ¿Cómo se ha hecho? Ok, gracias Rosa, Luis, Gabriela. ¿Qué nos haría falta aquí para, para... Gracias, Carlos. ¿Qué nos haría falta a nosotros aquí para, para decir que tenemos todo terminado, por decirlo así? La suma, ¿verdad? Y también, aquí me faltó el cero. Y también la suma de estas tres. ¿Y qué tendríamos ahí? Tendríamos el monto de las ventas del primer trimestre y se vendieron un millón noventa y cinco mil setecientos cuarenta y ocho dólares. ¿Sí? Correcto, Yacenia, hay que totalizar, ¿verdad? Como esta es una tabla. Nosotros solamente le damos el... Aquí le vamos a llamar total mes, ¿verdad? Y ese sería el total que... Total trimestral uno, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se ha entendido? Ok, Gabriela. Gracias. Muy bien. ¿Los pasos se les quedaron? Muy buena pregunta. ¿Ventajas y desventajas? Bueno, fíjense que, bueno. Una pequeña des... Es mínima. Vamos a hablar de las desventajas primero, ¿sí? Una de las desventajas es que a la hora de consolidar, como les digo, va a ser una consolidación basada en la repetición de los agentes del lado izquierdo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, en enero y en marzo no se le vendió a El Salvador, como le decía. Entonces, cuando se crea la consolidación, Excel deja ese espacio, ¿sí? Como lo vemos acá en el ejemplo, ¿sí? Excel deja el espacio a enero y marzo, porque no se le vendió nada a El Salvador, ¿sí? En el ejercicio de la plataforma, creo que ahí lo van a tener que hacer a piecito. Según lo que es lo que la tutora menciona, lo que la creadora de contenido menciona, pero sí se puede hacer todo a una sola vez, ¿sí? Solo que hay que tener mucho cuidado de no sustituir alguna, alguna celda de información o columna por las que están en las otras, las otras hojas, ¿sí? Entonces, pero sí se puede en un solo procedimiento. Ahora, para este ejemplo, ¿verdad? La mayor ventaja es que nos recorta el tiempo al compañero Carlos que preguntaba, ¿sí? Ese es el mayor, la mayor ventaja que tiene el realizar este tipo de procedimientos, ¿sí, Carlos? Este es un procedimiento, aquí no hay funciones, ¿vean? Si yo me vengo para la consolidación, aquí no hay funciones, ¿vean? Es el puro número, ¿sí? No hay función, es un procedimiento, ¿sí? Y el procedimiento de consolidar nos permite a nosotros, de cierta manera, realizar nuestro trabajo mucho más rápido, pues. ¿Verdad? Imagínense que a ustedes le dan la nómina en la, en el ejemplo de la, de la plataforma. Están hablando de un libro de Excel del 2016. Imagínense que le digan, que le digan a usted, vaya Rosa, René, Luis, van a consolidarme, por favor, los años desde el 2000 hasta el 2021. Y van a iniciar la consolidación para este año, o sea, el formato que usamos de ventas para el primer trimestre, para estar listos ya que termine marzo y tener la primera consolidación. Correcto, muy bien, Carlos, eso ya lo habíamos contestado, ¿verdad? Anteriormente, ¿sí? Lo voy a suponer por acá. Ponzo 2, lo voy a poner, ¿sí? Si digamos usted le puso Argentinas. Aquí dice Colombia. Acá dice Colombia. ¿Sí? Al compañero que preguntaba a, 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 Carlos. Colombia. Es la misma Colombia. Pero en la primera está mal escrita. Entonces, ¿qué hizo la consolidación? Carlos, le creó una sola línea a, a, a Colombia. Exacto. Lo identificó como, 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 eh, diferente. Vamos a revisar acá. Acá es Colombia, vaya, lo vamos a modificar. Colombia. Ah, miren cómo puse, cómo se puso Costa Rica aquí. Costa Rica. Ok. Creo que todo está bien acá. Vamos a hacerlo acá, la consolidación. Bueno, aquí decía que teníamos 17 países. Sí. Lo voy a hacer con todos los datos originales. Ok. Decíamos que teníamos 17, eh, países. Vean. Pero ahora vamos a ver cuántos son reales. Entonces, ven, nos venimos acá a datos. Por solidar. Hacer suma. Y. 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 Bueno. Vamos a ver entonces acá ya, ya que reorganizé la información. ¿Verdad? Vamos a venir acá a enero. Y vamos a seleccionar todo, vean. Le vamos a dar agregar. Voy a borrar el contenido de la referencia para que no se repita. Y ahora le voy a dar en febrero. Y voy a seleccionar. Y le doy agregar. Por último, hago lo mismo con marzo. Selecciono. Le doy aquí y le doy agregar. Voy a agregar las columnas superiores y la fila inferior. Y hoy me regreso a console 1, a console 2, pero aquí le doy a aceptar. Muy bien. Ahora ya tenemos la consolidación. Y tenemos 16 países. ¿Sí? En los cuales no se repite. Y tenemos sus ventas respectivas. ¿Sí? Tenemos acá los totales por mes. Y de acuerdo a esto podemos ver que el mes que más se vendió fue. Febrero, ¿verdad? ¿Sí? Luego el segundo mes más vendido fue marzo. Y por último enero. Y también acá nosotros podemos tener el total por mes. El, perdón, por país. El, perdón, por país. Preguntas. Gracias. Preguntas. 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 Peantale. Ok, gracias, Carlos. ¿Qué dicen los demás? No. 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 Ok, gracias, gracias. Los demás han estado muy callados el día de hoy. Muy bien. Entonces, como les decía, al final nos encontramos con esta consolidación que no es más que el ordenamiento por países y por meses, ¿Verdad? Las ventas que se realizaron, pero esto lo hace Excel de forma automática. Ok. Estamos. Ok, vamos entonces con la demostración como lo habíamos hecho. También acá les dejo, ¿Verdad? Esta, esta presentación yo se la voy a proveer. Ok, gracias, Luis. Esta tarea, ¿Verdad? Para que ustedes la vean y realicen la práctica en un libro de Excel. ¿Sí? Si tienen problemas con irlo a buscar, pues también se los he dejado acá para que ustedes lo vean. Ok. Este es el video que ustedes van a desarrollar. Y este está bastante entretenido, ¿Verdad? Créanme la plantilla. Tal vez a lo que se puedan llevar un poquito de tiempo es en la creación de la plantilla. ¿Verdad? Yo trato. Si ustedes no quieren hacerla toda, hagan los primeros 10. ¿Verdad? No se preocupen. La idea es hacer la consolidación. ¿Ok? Y voy a verificar si este video tiene su archivo en Excel y si lo llega a tener, pues se lo voy a, se lo voy a proveer. Muy bien. Vamos entonces ahora al trabajo, ¿Verdad? Que siempre realizamos al finalizar las sesiones. Les voy a pedir de favor que por la sala de chat se conecten al siguiente enlace. También lo he hecho en el grupo de WhatsApp. ¿Verdad? Ok. Les voy a pedir de favor que se vayan conectando. Yo tengo 7 personas. Vayámonos conectando, por favor. 11. 12. Cuando vayan entrando, no se preocupen. Espérenme ahí en la, en la paginita. No la vayan a cerrar, ¿Verdad? 13. Muy bien. 13. Y somos 19. Los demás han podido ingresar. Ok. Llevamos 14. 14. Ajá. Bueno, muy bien. Vamos a participar. Ok. Gracias, Grecia. Bueno, vamos a participar, van a participar 14 de 19. Vamos a iniciar entonces con la primera pregunta, ¿Verdad? Así es que estén atentos ahí, por favor. ¿Se logró conectar alguien más? 15. ¿Será que alguien más se logra conectar? Ok. Bueno. 16. De 19, de 18, 2. No sé si se van a reconectar, si no iniciamos. Muy bien. Vamos a hacerlo acá con los 16. Vamos con la primera pregunta. Acuérdense que consolidar se puede decidir, decir que es lo mismo que. Cualquiera de las tres. Seleccionen una, por favor. 5, 4, 3, 2, 1 y 14 lograron contestar. Vaya, muy bien. Sí. Aquí se fueron por el hecho del, del verbo, ¿Verdad? Pero, recuérdense que en la teoría que vimos, ustedes lo van a ver en la, en el, en el, en la presentación, era como un informe, ¿Verdad? Si lo podíamos trazar como una sola palabra, era informe. Bien, aquí hubieron nueve que fallaron y dos más que dijeron que era análisis. Muy bien, vamos con la siguiente, entonces. Lo mismo, ¿Verdad? Esperen, por favor, a que aparezca la pregunta. Traten de leerla y contestar lo más rápido que puedan. Pregunta. ¿Qué es consolidar, consolidar, consolidar en Excel? Lean las tres. Diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Todos votaron. Excelente. Y muy bien, veamos acá. Sí. Recuérdense, según lo que leímos y lo que les dije también en la presentación, consolidar en Excel es, no es una fórmula, ni una función, es un procedimiento. Ojo con eso, ¿Verdad? Y ahora vamos a ver el resultado de los primeros lugares, según, ¿Verdad? El, el más rápido fue Dragonite, no sé quién fue Dragonite. Por favor, si está aquí, diga, que nos diga quién es Dragonite, por favor. Para felicitarlo, luego está Johnny, luego está Luis. Ok, Leonel. Muy bien. Excelente, ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿Verdad? Con respecto a la atención en el, en el curso. ¿Verdad? Felicidades al compañero ahí, que, eh, que fue, eh, Leonel, ¿Verdad? Así que, él sacó el mayor puntaje, lo vamos a, lo felicitamos, ¿Verdad? A él, por, eh, su participación y todo. Eh, adicionalmente, veamos, de nada. Vaya, solamente quería mostrarles, antes de que nos, eh, vayamos a retirar, el libro de Excel de la tarea, que está en el, eh, ¿Cómo se llama? Eh, me, me confirman si logran visualizar mi, mi pantalla de Excel. Ok, gracias, Bessi, gracias, Caterin. Ok, Bessi. Muy bien. Fíjense bien que aquí tenemos otra situación. Tenemos productos enero. Luego tenemos productos y febrero. Y luego productos y marzo. Entonces, me piden consolidar las cantidades. Aquí, ¿Ven? Sí. Estamos. Para que me aparezca el precio total de, con IVA, de este producto, con la cantidad que hay, que hay de venta en stock. Perdón, que, que fue de venta en cada mes. Y para ver el total de ingreso y verificar, porque el jefe quiere saber estas cantidades. Más que todo le interesa esto. Si es que realmente ingresó esa cantidad o no, en esos tres meses. Y le urge saber, porque obviamente, ¿Verdad? Necesita ver el, lo que se va a pagar y todo, ¿Verdad? Y si se va a dar bono, etcétera, etcétera. Pero aquí, la idea es consolidar el producto más cuánto se vendió, cuántas unidades se han vendido. Ok. Mouse, en enero se vendieron 50. Fíjense. En monitores se vendieron 20. Chasis de computador se vendieron 80. Es cámaras, no sé por qué, pero se vendieron 60. Solo impresoras se vendieron 70, 95 teclados, 25 cámaras digitales, 30 plotters, o sea que estuvo bueno. Se vendieron 45 webcam, 78 quemadores de CD, vamos a decir, de DVD o CD. Aquí, DVDs, unidades se vendieron 33 y memorias USB de sus distintas variedades, 33, 44, perdón. ¿Sí? Lo mismo para febrero, pero en sus diferentes cantidades. Y tenemos acá marzo. Lo voy a hacer para que ustedes lo vayan a hacer sin ningún problema. Ojo, creo, esta fórmula y esta de acá no están, como se dice, no han sido copiadas acá. Eso usted lo va a tener que hacer. ¿Sí? Pues me voy a colocar acá en la celda de cantidades. Fíjense bien. Y me voy a venir acá a insertar, perdón, a datos y me voy a venir a consolidar. ¿Sí? Voy a eliminar esto porque lo voy a hacer desde el comienzo. Como yo sé que los productos están en el mismo orden. ¿Sí? Ojo. Estoy seguro de que están en el mismo orden. ¿Sí? Estamos. Entonces, basado en eso, en que me estoy arriesgando a que me pueda equivocar, ¿verdad? Pero yo sé que mouse, todas las tablas desde enero hasta marzo, empiezan con mouse y terminan con memoria OSD. Entonces me voy a arriesgar con lo siguiente. Me voy a venir acá y me voy a venir a enero y voy a seleccionar solo... Las cantidades. Y le voy a dar aquí y agregar. Borro y ahora voy con febrero. Lo mismo, miren. ¿Sí? Y le doy agregar. Por último, borro y me voy a marzo. Y le doy lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Regresamos a la ventana y le damos agregar. ¿Sí? Yo quiero estar acá. Voy a borrar. Eso. Para que sepamos de cierta manera dónde se van a pegar los valores. Ahora bien, quiero que parezca fila superior y columna izquierda. No. Porque ya se las... Bueno, tal vez la fila superior, pero de nada me sirve porque yo sé que son cantidades. Entonces, ya está aquí. Columna izquierda. Si la pongo, me va a sobreescribir esta columna y no quiero. Entonces, solamente le doy aceptar y ver. ¿Y será que estoy en lo correcto? Vamos a ver. Tomemos un valor al azar. Floater. Dice que son 330. Vamos a ver. 30 más 77 son 100, 100, 107 más 223. ¿Cuánto es? 330, ¿verdad? 200. Permítame, vamos a regresar ahí. Vamos a sacar a la vieja confiable. Más. Febrero fueron 77. 223 más 77 son 300. Ajá. Entonces, no hace bien la... ¿Cómo se llama? La suma, ¿verdad? Vamos a revisar acá. 30 y 70 son 107. 107. Más lo que da en marzo, 223. Ah, ¿cómo nos da 330? Ah, pues sí estamos bien. ¿Sí? Y cada plotter vale 30. 30 por 330. Se saca un valor y se saca el IVA. ¿Verdad? El precio con IVA. Y luego aquí sería el total. Sería esto más esto. Por esto, perdón. Más el IVA. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos... Eh... Estos serían los subtotales, ¿verdad? Entonces sería precio... El precio... Ah, el precio con IVA ya lo tenemos. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Solamente aquí estoy revisando. Aquí lo está haciendo... Aquí lo está haciendo por el total de cantidad. Entonces, en el mes pasado, el primer trimestre de ese año, del 2006, se vendieron 1.973 productos entre enero y marzo. ¿Sí? Va, eso es lo que les estaba mencionando. La fórmula aquí. Yo aquí solo estoy obteniendo la suma de los mouse de los tres meses. Aquí. ¿Sí? Y de cada producto. La fórmula ya estaba ahí. Si ustedes se fijan, dice que el precio de la unidad se multiplica por el... por la cantidad. ¿Sí? Yo esta tabla la siento bien confusa. ¿Sí? Vamos a hacer una separación por acá, si a ustedes les parece. Para hacer lo siguiente. Esta tabla, supuestamente... La voy a ordenar como considero yo, ¿verdad? Entonces, ¿Vean? Precio y cantidad vendida. Aquí le voy a poner cantidad vendida. Porque si no, no vamos a saber. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí lo que se hace es esto por esto. Y se obtiene, este es el valor del costo. Costo por venta. Y este precio con IVA, ¿Qué sería? Veamos. A este valor se le saque el IVA. Entonces, yo lo voy a borrar. Le voy a poner esto por el 13%. Que es lo mismo, ¿Vean? Esto no va a cambiar, ¿Vean? Bueno, pues esto lo borramos. Y este costo por venta. No, este costo por venta está mal. Esto sería aquí. Cuando se hizo la compra del producto en esto. Esto es lo que se gastó. Digámoslo así. Este es el IVA. Y en teoría, este tendría que ser la suma. De estos dos. Sí, ¿Ve? Entonces, aquí está el precio con IVA. ¿Verdad? Pero de la cantidad vendida. No sé si me doy a entender para el que me preguntó. O sea, esta cantidad. Es la cantidad neta de la compra que hizo. En el caso, digamos, el almacén. Y este es el IVA que tiene que pagar por eso. No sé si ahora me doy a entender. Es que esta tabla está bien rara, la verdad. ¿Sí? La tabla está bastante, bastante rara. No me gusta cómo está determinada. Para serles sincero. ¿Verdad? Entonces, el producto tiene su precio, precio unitario. Entonces, nosotros obtenemos la cantidad vendida en los tres meses. Y obtenemos cuánto costó poner eso ahí en el almacén. Por ejemplo, poner 119 Maus me costó a mí 297.50. Y el precio del IVA de esos 297.50 son 38.68. Y la suma de esos dos tendría que ser. Tendría que ser el costo más el IVA. Y ahí tenemos la tabla que estábamos haciendo. Entonces, para mí, así debería de ser la tabla. ¿Sí? No sé para ustedes. Sí, está bien, ingeniero. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Vamos a tratar de llevar el ejercicio a como lo han dejado ahí en la plataforma. Para que no se vayan a confundir. Si alguien quiere que les comparta este libro, yo se los comparto, se los voy a compartir en blanco. Pero con esta modificación, ¿verdad? Para que hagan una práctica distinta a la que está en la plataforma. Si ustedes lo consideran, se los comparto, ¿verdad? Ok. Se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Ok. Porque ya estamos fuera de tiempo. Muy bien. No sé si haya alguna otra duda, alguna pregunta con respecto a lo visto el día de hoy. No hay preguntas, no hay dudas. Tengo una consulta, ingeniero. Dígame. Sí, en cuanto estaba viendo la tabla, ¿verdad? Y cuando usted la estaba modificando, pude ver de que usted movía las columnas sin necesidad del copy-pega, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera lo hace usted? Ok. Eso es bien fácil, Grecia, ¿verdad? Así es, le dije. Vaya, yo, este... Sí, las tareas siempre al correo, Rosa. Solo explico esto. Yo lo que realizo es un procedimiento que se llama arrastre, ¿sí? Entonces, selecciono, me voy al filo y cuando el cursor cambia de una cruz blanca con bordes negros a una cruz negra con una flecha blanca encima, yo le doy un clic y automáticamente yo puedo movilizar las celdas, ¿sí? Ahí las movilizo. ¿Ve? Y sin necesidad de hacer el famoso copy-paste. Porque si lo quisiera hacer como cortado y pegar, también se puede. Pero a mí me gusta más por medio de la, de mover el objeto. Sí, no sé si le contesté su pregunta. Sí, muchas gracias, ingeniero. Excelente. Excelente. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues nos quedamos hasta acá. Les agradezco su participación y pues en el grupo de WhatsApp les voy a estar colocando el enlace de esta presentación para que puedan ir a ver el video. Puedan realizarlo también y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana para iniciar con la última semana de nuestro curso, ¿verdad? Antes que nos vayamos, felicitarlos por su participación. Estoy muy feliz, ¿verdad? Por la participación de este grupo. Ha sido muy, pero muy completa. Casi todos se han conectado, ¿verdad? Casi nos estamos llegando al final del curso. Y pues este, yo espero de manera personal que ustedes estén realizando todas las actividades, poniendo todo en sus, en sus, poniendo todo su esfuerzo, ¿verdad? Para finalizarlo con bien y así poder estar satisfechos de recibir ese diploma que tanto nos merece, se van a merecer, ¿verdad? Muy bien, les agradezco mucho, pasen feliz tarde y dentro de un momento les estaré compartiendo también este video en su enlace del grupo de, perdón, en su grupo de YouTube, ¿verdad? Así que pasen feliz tarde y bendiciones para todos. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. 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 Gracias.